Ingreso. Entrada de una persona o cosa en un grupo, conjunto o institución. Entrada por la que se accede al interior de un sitio cerrado, especialmente un templo, palacio, etc. Entrada de una persona en un hospital o en otro establecimiento sanitario para someterse a un tratamiento médico. Entrega en un banco o caja de ahorros de una cantidad de dinero para que sea guardada. Cantidad de dinero que se entrega con este fin. Cantidad de dinero ganada o recaudada. Suscríbete y dale a like para más vídeos.